Por segundo año consecutivo se llevó a cabo la Feria de la Lactancia Materna en Quellón, iniciativa que contó con stands informativos a cargo de expositores del Departamento de Salud Municipal, el Hospital de Quellón y la Agrupación Moyun de la Comuna. Estamos celebrando la Semana Mundial de la Lactancia Materna y estamos invitados en esta actividad que se llama Feria de la Lactancia Materna. Así que nosotros estamos aquí con nuestro stand comentando todo lo que es trabajo de parto, parto, métodos no farmacológicos y todo lo asociado a la lactancia materna en las primeras horas después del parto. Bueno, esta es una Feria de la Lactancia para cerrar la Semana de la Lactancia que es del 1 al 7 de agosto y para fomentar, apoyar y educar a la comunidad en relación a la lactancia materna. Ha sido una instancia bien entretenida, ojalá pudiera mucha gente venir acá porque se aprenden muchas cosas. Hay trivia, hay explicaciones explícitas ahí del proceso del parto, del proceso del embarazo. Así que es una instancia muy educativa, muy buena para seguir aumentando los niveles de tiempo que las mamás de nuestra comuna le dan lactancia exclusiva a sus bebés. Bueno, los beneficios de la lactancia materna son muchos. Hay beneficios para la salud de los niños, de las niñas, para la madre y para la sociedad también. Se generan ahorros para las familias, ya porque la lactancia es costo cero. Se generan beneficios porque previene enfermedades, tanto para los niños como para las madres. Por lo tanto, es un gran aporte en el bienestar de la comunidad y de la sociedad. Es importante señalar que la Organización Mundial de la Salud recomienda lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y lactancia materna complementada con otros alimentos hasta al menos los 2 años de edad, como la forma más saludable y nutritiva de alimentar al bebé. Concepto que fue reforzado constantemente en las diferentes actividades de la Semana de la Lactancia Materna.